En España aseguran que Memphis Depay está a un paso de FC Barcelona, el acuerdo está cerrado. Además, Elmerick Laporte podría jugar para la selección de España en la próxima Eurocopa. Estas son las razones y por esto no ha jugado con Francia. Y Gianluigi Buffon se despide de la Juventus de Turín por segunda vez. Estas son las razones, por esto se va la leyenda italiana y de esta manera son las 6 noticias más importantes del día. Esperando te guste bastante este video, te invito a que compartas y dejes tu manita arriba. Y amigos, comencemos con toda la información. Esta mañana el guardameta de 43 años, Gianluigi Buffon, confirma su salida de la Juventus de Turín. Era bien sabido que el arquero termina su contrato con el equipo en verano de este mismo año, pero ya ha confirmado que no se quedará en el equipo. Estas fueron sus palabras. Este año mi experiencia en la Juventus llegará a su fin. O me retiro o encuentro una situación estimulante en otro club. Creo que lo he dado todo por la Juve al igual que he recibido muchísimas cosas. He llegado al final de un ciclo y está bien acabar de esta manera. Así lo confirma Buffon, se va de la Juventus. Esta mañana han asegurado que ya hay un acuerdo totalmente cerrado entre FC Barcelona y Memphis Depay. Según el diario RAC1 y también Mundo Deportivo, el futbolista ya tiene el acuerdo totalmente cerrado con Barcelona. Incluso está dispuesto a bajarse el salario, adaptarse a la situación económica del equipo para llegar al equipo blaugrana. Además también le han prometido que no será titular al 100%. De esta manera será digamos un futbolista con un papel secundario y ha aceptado todas estas condiciones. Por lo que muy pronto será 100% oficial el fichaje, así lo aseguran. Se confirma un nuevo fichaje y se va de Porto. Estaremos hablando de Musa Marega. El delantero centroafricano de 30 años termina su vínculo con el equipo de Portugal. Y tenía grandes ofertas de equipos como Sevilla, Inter de Milán estuvo sonando bastante. Pero ahora ya se confirma que llega a la Liga de Arabia. Exactamente al equipo de Al-Hilal. A sus 30 años ha firmado ya el contrato, ha sido presentado con este equipo y al término de la temporada terminará llegando a esta Liga. De esta manera se ha confirmado esta salida de Porto que estará buscando nuevo atacante. Se aproxima lo que sería un fichaje bomba, por así decirlo, para la selección española. Hablaremos sobre el central francés Almerick Laporte. Y es bien sabido, el futbolista no ha contado para la selección absoluta de Francia. Nunca ha jugado un partido oficial con esta selección. Por lo que desde España se dice ya le han dado la nacionalidad el día de hoy. Y Luis Enrique ya lo tiene totalmente contemplado para jugar la próxima Eurocopa. Algo sorprendente y que sí puede ser una realidad. Vamos a ver qué pasa. En los próximos días podrían hacer oficial que se une con España. Ahora que ya se ha disputado la jornada número 35 de la Premier League. Ya se conoce cuáles son los tres equipos que descienden a la segunda división de Inglaterra. Exactamente a la Championship. Estos equipos ya no les da matemáticamente para poder mantenerse. Por lo que estaríamos hablando de Fulham que se encuentra en el puesto número 18. West Brom en el puesto número 19. Y Sheffield United en el puesto número 20. Estos tres son los que pasarán a descender a la Championship. Ya totalmente confirmado. A falta todavía de tres jornadas ya no les da para mantenerse. Según informan los diarios en España y en Italia. Barcelona busca otro intercambio con la Juventus de Turín. Donde incluirían a Miralim Pjanic. Hay que recordar que fue pieza en el intercambio por Artur Melo. Pues ahora se dice lo estarán ofreciendo para traer al futbolista Rodrigo Bentancur. De esta manera intentarán cerrar una situación similar a la que hicieron con Artur. Y reforzarse bastante bien. Algo complicado Juventus parece no lo aceptaría. Pero las cosas pueden darse. Vamos a ver qué pasa y de esta manera buscan la salida del futbolista Bosnio. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, YouTube o Instagram con el mismo nombre del canal. Amigos así terminamos este video repasando la información más relevante en el mundo del fútbol. Espero te haya gustado bastante este video. Si es así no te olvides de apoyarme dejando tu manita arriba. Te invito también a que te suscribas y muy importante activa la campanita de notificaciones. Nos vemos amigos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.